Y algo que realmente nos va a encandilar, realmente como dice nuestra cámara, obnubilar, ¿por qué no ir al Colón? Pero en la boca. Es donde está la fábrica, es donde vamos a descubrir trucos, construcciones, un espacio cultural que vecinos y visitantes merecen disfrutar. Se sorprenderán detrás de escena los grandes movimientos, los grandes espacios, las grandes construcciones que el escenario del Colón alberga en una ópera, en un muy buen espectáculo. ¿Por qué no también el ballet? No te lo pierdas. Te esperamos los viernes, los fines de semana, allí en la boca, al lado del caminito. ¿Descubrí los secretos mejor guardados del Teatro Colón? ¿Descubrí el barrio de la boca o volvé a vivirlo?